Por un juego, la pelota para Romero, Romero que intenta marcar Xamendi, juega Ruiz, rechaza Paniagua, pelota larga, buscando contragolpear, Franco Costa, el balón hacia atrás, le dieron a Carrizo, Carrizo que va tocando para Marcos Cáceres, somos Tigo Sports, baja la Rivey, pelota para Xamendi, se acomodó, levantó, marcó y ganó Jacket, rechazó ante Baez, pelota larga de Jacket, nadie, de Nacional, por allí, levanta la mano derecha, Carrizo, y va jugando un corto para Juan Escobar, Nacional, salió a Esmirar, el arquero Espínola, se quedó con esa pilota, con seguridad Espínola, en la última, había sido buena la posibilidad para Cerro Porteño, gran quite de Espínola, y va Franco Costa, la cruzó al área, solo Romero, para el gol, falló Romero, contragolpe profundo, picante de Nacional, Fernando Romero, y tenemos que ir de un lado al otro, de un arco al otro, con la chance y la salida inteligente y rápida, por parte de Espínola, que mete este pelotazo, en una pelota que termina con una chance clarísima para Nacional, Romero pería por el medio, el pase va para él, sin embargo, termina fallando, muy cerquita de la boca, con una chance clarísima para Nacional, Romero pería por el medio, el pase va para él, sin embargo, termina fallando, muy cerquita de la boca del arco. Le quiere dar un cachetazo a la pelota con la cara interna del pie derecho, sin embargo, logra rozar tan solo el balón, Diego Cerro con sensación de gol, muy buena réplica de Nacional, que vuelve a agruparse. Viene la pelota Marcos Cáceres, intenta presionar Rúa, el balón para Juan Pablo Carrizo, Carrizo para el equipo de Cerro Porteño, primeros tres minutos, pelota larga para Ruiz, sacó un franco, un pino Ruiz, golpe de cabeza de Jaquette, busca Franco Costa, le ganó a Arsamedia, rapidísimo Costa, que en la anterior le ganó en la carrera a Juan Escobar, sigue Costa, pero cierra Ruiz, Carrizo, Carrizo en dos tiempos, volvió a acelerar a Franco Costa sobre el costado derecho. Bueno, lo que tiene... Centro, atrás, el remate, un rebote, saca Salustiano, Candia, pedía Manovieira, la pelota entregada para Candia, Candia que vuelve para Matías Villasanti, interrumpe Garay, deja picar esa pelota, Carrizo, el partido ofrece emociones. Sí, y se le está complicando a Cerro Porteño, de vuelta al mismo sector, de vuelta al Nacional, y en punto positivo de Cerro Porteño la conexión Villasanti-Palao. Juan Aguilar, Aguilar para Marcos Cáceres, Cáceres ante Arrúa, va rebotando esa pelota a la Rivey para que la tenga Juan Pablo Carrizo en el sector defensivo. Ahí está Carrizo, Carrizo. La línea de fondo de Nacional está llegando a 20 metros del borde del área grande. Tiene el control de la pelota Carrizo. La levantó, la va a jugar, la Rivey, la Rivey la peinó y va, va. Costa que cabecea a Franco, que deja salir Franco Costa, que pica largo. Entonces interfiere, corta Palau, Palau que entrega a Marcos Cáceres, el capitán de Cerro Porteño, ante la presión de Arrúa juega. Juan Pablo Carrizo ahora, Cerro toma la iniciativa. El Nacional tapa los espacios a Chica. El partido había arrancado con situaciones importantes, pero se han ajustado las marcas. Bajó la intensidad en los últimos minutos. Cambia, cambia para Juan Pablo Carrizo. Carrizo para Juan Escobar. Escobar por bajo. Escobar por bajo. Juan Aguilar ahora. El domingo, Capriata lo va a enfrentar a River. No, el domingo, Libertad, Colombia 18 y 45 y Santanillo que decidió rematar el alarco. Quiso cruzar para la Rivey que estaba muy marcado. La mejor opción era buscar el arco, además para su perfil. Marcos Cáceres. La pelota entregada para Carrizo. Arriso saca para Cerro Porteño. Archibe. Buen control. Pelota para Paniagua. Va Paniagua. Fernando Romero ahora. Romero marcado por Cáceres. Sigue Fernando Romero. La tocó al medio para Vieira. Vieira, Vieira. El remate. Tapó Carrizo. Tapó Carrizo. Nacional tenía el gol. Arrua remató. Tapó Carrizo. La pelota. Tiró para Paniagua. Centro. Costa tira. Carrizo salvó el arco de Cerro Porteño. Fundamental Carrizo en esta bula. Arrua. Gran tapada del portero. De vuelta la vamos a ver. Bueno, y queda esa pelota. Arrua para su zurda. Buena tapada de Carrizo en esta. Lo roto de Arriere. Pero le quedó larga la pelota. Él llegó a Arrua. Tiro de zurda. Gran tapada de Carrizo. Señor, ese partido continúa cero a cero. Los dos. Bueno, sabía seguir a buscar al fondo. Si anticiparse. Y después finalmente la pelota le quedó larga. Va saliendo desde el fondo Juan Pablo Carrizo. Para la conformación de la barrera. Juan Pablo Carrizo. Ya que tomado por Marcos. Busca Vieira. Va al centro peligroso. Carrizo. Sin dificultad alguna. No pasó nada. No hubo peligro. Van a cerrar por Teño en esta. Teño en esta. Un tiro muy manso de Juan Vieira. Le faltó potencia. Le faltó dirección. Va a quitar Juan Pablo Carrizo. Que estaba muy atento y seguro para capturar. Levanta Carrizo. Arriba la ribé. La va peleando con Juan Vieira. El dueño de la pelota parada en el tricolor. Abriendo a Rúa por el lado derecho. Vieira metió el centro. Pasado arriba para allá. Que golpe de cabeza Carrizo. Se quedó con la pelota. Marcos Cáceres había ido a la disputa del balón. Ataca sobre el cierre de la primera etapa. Metió Fremont. San Cristiano cambia el balón para Aguilar. Aguilar para Palau. Palau perseguido por el jugador Herbés. La pelota tocada para Juan Escobar. Ahora Carrizo. Sumaron tres minutos. Carrizo va. Sante sigue Franco. Marca Zamentia. Continúa Franco. Franco protegiendo esa pelota. Franco pasa. Franco se mete al área. Franco tira. La manoteó Carrizo al córner. Bueno, pudo haber sido un golazo. Por la jugada. Y después por el... Muy bien el córner con Compa. Con Berino. Salto y rechazó Larribe. Y recupera Franco Costa. Franco Costa para Nacional. Para Juan Vieira. Vieira. La metió al área. Carrizo. Carrizo. Larquero de Cerro Porteño atrapa. Y quiere sacar rápido. Una gran tarea. Ahora mismo, de hecho, en la parte más alta. 15 puntos. 15 puntos para San Lorenzo. Tras ganarle 6 a 1 a Santa América. Cuando Marcos Cáceres juega. Y un detalle no menor. Con Sergio Orteman. Tres años consecutivos. Ya siendo entrenador del equipo. Y hay un estilo. Ahí nomás. Cerro Porteño. Que está allí con Diego Prieto. Viendo a su querido Cerro Porteño. Vieira que toca. La marca este Juan Escobar. Escobar que juega. Saco. Juan Pablo Carrizo. Va para Niagua en el salto. Pega en el acá desde el fondo. Juan Escobar. Ruiz ante la marca de Franco Larro. Y dice que no hubo falta. Entonces Costa. La metió para Romero. Romero va a Romero. Atropella. Carrizo. Romero tira. Y pega en el palo. César Voz. Cerro Porteño. Para Nacional. Va a entrar Churín. Cerro Porteño. Nueve minutos. Segundo tiempo del partido. Paniagua. Tomado por Candia Vieira. Y el centro. El remate. A dar. La diferencia de las anteriores. Donde buscaba salir rápido. Topo mirando. Hoy está afuera. Por una molestia en la rueda. Con la camiseta de Nacional. Ya en el partido pasó. Antes en la América. Estaba en la banca. Arrua ahora. Arrua va. Arrua que toca. Pase de Herbes. Qué bien. Metió para Saracho. Está. Le pegó. El zurdazo sale afuera. Gran pase de Cristian Herbes para Saracho. Bueno. Y así dentro del partido. Botado. Respondrá Cerro Porteño. Entró bien Saracho al partido. Es una buena opción. Y además está fresco. Y es un volante que tiene una marca. Y te es doble. Pasa rápidamente. Fácilmente. A la faceta ofensiva. Levantó Carrizo. Gere Churín. Va a buscar arriba. La va jugando Herbes. Ahora Herbes intenta meter para Romero. Reacciona Aguilar. Pero los rebotes vuelven a quedar para Nacional. Y Arrua la metió. Se equivocó. Domina Carrizo. Cerro en su momento más complicado en el partido. Ahora Fretes. Arranca Saracho. Saracho que juega para Dávalos. Escapa de Bellasanti. Se mete Dávalos. Pide Romero. Va al centro. Cerrado. Carrizo le va a dejar ir. La busca por el lado derecho. Franco Costa. Costa y el centro. Arza Mindia. Arza Mindia que levanta la pelota para Diego Churín. La desvió. La va a buscar a Edo. Pero está quitando Paniagua que ya se metió hace rato a jugar en medio de los centrales. Marcos Cáceres ahora. Bernanovi. Edo Valdés. Marca Víctor Dávalos. Se queda con la pelota. Juan Espíndola. Espíndola sacando. Está regalando Espíndola, Pablo. Sí. Está con problemas en el posterior derecho. Sale Carrizo anticipando a Costa. Juan Aguilar bajó. La marca. Jugaron en corto. Quieren hacer correr segundos. Saque de portería para Cerro Porteño. Algo más de 30 para el final. Carrizo lo sabe y por eso se apura. Ya metió la pelota alta para Edo Valdés. La va a buscar con Garay. A Edo la peinó. Falta de Aedo. A Edo la peinó. Apera.